Ja, 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 ja Levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano si eres marihuana Levanta la mano, representa tu barrio Cuando llegue a tu ciudad Marca el calendario, marca el calendario Esto lo hago a diario, esto lo hago a diario Levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano si eres marihuana Levanta la mano, representa tu barrio Cuando llegue a tu ciudad Marca el calendario, marca el calendario Esto lo hago a diario, esto lo hago a diario Esto lo hago a diario Esto lo hago a diario Pa' la gente del barrio La trencha y esa bola de marihua es que le fuman hasta que amanezca Yesca fresca, cuidado que la muerte apesta Aquí se apuesta el pellejo, no te hagas pendejo Yo soy el que manejo, camino chueco pero me enderezco Tirando letra que penetra hasta el pinche hueso En esta vida todo tiene precio, la muerte chinga al que está de necio Siempre de morro, atrabancado, muchos no creyeron, ahora no están callados Levanta la mano si eres mexicano, levanta la mano si eres marihuana Levanta la mano, representa tu barrio cuando llegue a tu ciudad Marca el calendario, marca el calendario, esto lo hago a diario Esto lo hago a diario, levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano si eres marihuana, levanta la mano Representa tu barrio cuando llegue a tu ciudad Marca el calendario, marca el calendario Esto lo hago a diario, esto lo hago a diario, esto lo hago a diario Todo empezó con el machete Y todavía con el dedo del medio para esa bola de chapetes Estudiando la melodía, cruca estilo la sinfonía Dando la vuelta por la avenida, reventando hasta la bocina Escuchando Hackwick Sport y loco Con un par de locos y como Cypress Hill Con los ojos rojos, tengo lo que tengo porque no le aflojo El tiempo es vida, el tiempo es oro Si hay chingazos nunca les corro Siempre le atoro, siempre le atoro Levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano si eres marihuana Levanta la mano, representa tu barrio cuando llegue a tu ciudad Marca calendario, marca calendario Esto lo hago a diario, esto lo hago a diario Levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano si eres marihuana Levanta la mano, representa tu barrio cuando llegue a tu ciudad Marca calendario, marca calendario Esto lo hago a diario 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 Gracias por ver el video.